Buenas tardes, estamos en la presentación de la cápsula de intubación segura, aquí con la empresa que nos ha apoyado para realizar esta obra, este invento, la doctora Cintia Esperanza Jiménez Rivera, mexicana, poblana, y agradezco mucho el apoyo del ingeniero Daniel Torres Ledesma y de todo su equipo de ingenieros que está aquí presente para la elaboración de esta cápsula de intubación segura. Se realizó este invento motivado por el hecho de tratar de mantener la seguridad del personal de salud, de todo el personal de salud, y principalmente ahorita que estamos en la pandemia del COVID-19. Así que vamos a iniciar la demostración de lo que es esta cápsula de intubación segura. Nos ponemos las mangas y aquí en el interior la cápsula toda es completamente cerrada. Nuestro sistema nos permite que una gran área queda cubierta y entonces el paciente queda muy seguro si es que está en la cama del paciente. Tenemos otro dispositivo para las mesas quirúrgicas para la intubación del paciente en quirófano. En este caso tenemos una salida, esto que vemos acá es la toma de oxígeno, por este sistema sale el oxígeno en forma de cascada. De este lado tenemos una nebulización porque a veces necesitamos meter broncodilatadores que como las nebulizaciones nos dan muchos aerosoles, en esta contingencia no hemos podido utilizar, pero con este aditamento y cerrando completamente el espacio, entonces podemos hacer posible que tengamos una nebulización directa al rostro del paciente. En este caso voy a describir, por ejemplo tenemos una salida con filtros exhalatorios para permitir la salida del CO2 y los filtros exhalatorios son bacteriales y virales, por lo cual hay una protección hacia el exterior. Como ven está herméticamente cerrada y no hay ninguna fuga. Las uniones tienen un material elástico que nos permite hacer la entrada, por ejemplo, de los tubos del circuito, ya sea anestésico o del circuito que va hacia el ventilador, sin que tengamos fuga alguna, ya que son unos pequeños orificios y entran a presión las mangueras. Tenemos aquí el sistema cerrado para ventilar a un paciente y, bueno, obviamente tenemos que utilizar unos guantes estériles para la protección del paciente. Una vez que me encalzado los guantes estériles, con técnica estéril, va sobre los otros guantes, yo ya puedo empezar a manipular las cosas que van hacia el paciente. La cápsula tiene una altura adecuada que nos permite hacer varios movimientos. En este caso lo voy a hacer sin paciente, pero simulando aquí la altura de la cara, una de las cosas que a veces nos puede estorbar es a la hora de intubación los movimientos que se realizan. Gracias a la flexibilidad de la cámara de intubación segura, nosotros podemos revisar y no nos topamos con ningún material, sino que nos permite esa flexibilidad. Al igual, la entrada del tubo endotraqueal, que puede ser orotraqueal, a la hora de meterlo, la cápsula nos permite el deslizamiento fácil del tubo endotraqueal y posteriormente su conexión hacia nuestro circuito de ventilación. Esto quedaría en el interior del paciente y esto queda herméticamente cerrado, con lo cual nos garantiza a nosotros una seguridad. En las partes exhalatorias yo tengo filtros virales y bacterianos que me evitan que el medio ambiente se contamine, pero sí le permiten la salida al CO2. Y por este lado tenemos la entrada del oxígeno y por este lado puedo estar metiendo también broncodilatadores o algún otro medicamento que quisiera, protegiéndonos a todos los que estamos a nuestro alrededor de no ser contaminados por los aerosoles que despiden este tipo de ayuda que nosotros utilizamos o de métodos que utilizamos para el tratamiento del paciente que tiene problemas respiratorios. Esta es nuestra cápsula, queda por el exterior cerrada, gracias a que ponemos un contrapeso a nivel de las orillas y entonces el material nos permite abusarlo a las partes de abajo de la camilla, de la cama y con el contrapeso nos permite hacer un cierre, por lo cual se garantiza que no vamos a tener ninguna fuga desde ese sentido. Esta es nuestra cápsula, queremos presentarla a Puebla, a México y al mundo para que sea utilizada en los pacientes ahora que tienen problemas respiratorios, que puedan intubar mis compañeros médicos, paramédicos, personal de salud con una seguridad y una garantía de que no va a haber gotitas de flush o algún otro aerosol que pase hacia su rostro. Obviamente tenemos que mantener las normas de seguridad que están estipuladas y establecidas y todo tiene que ser en apego a la norma oficial, pero con este dispositivo los riesgos son mucho menores. Gracias.